El programa, Venga la Alegría, es uno de los más vistos y queridos por los televidentes, es bien sabido que sus integrantes tienen una buena relación dentro y fuera de cámara. Uno de los casos más conocidos es el de Carlos Quirarte y Vanessa Claudio, quienes en diversas ocasiones han demostrado lo bien que se llevan dentro del trabajo. Hace unas horas se hizo viral un video en las redes sociales que dejó en claro que su relación es como la de unos hermanos. Fue una compañera de la producción del matutino quien grabó al conductor mientras intentaba ver la ropa interior de su compañera de equipo, porque Gabriel Soto impide a Geraldine B.A.Z.A.N. que tenga pareja. La mujer lo dejó en evidencia, y al acusarlo y sorprenderlo ante las cámaras lo puso nervioso de manera inmediata, mientras le decía, te caché, deja de estarle mirando los calzones a Vanessa. Miren, vean esto, el corte del vestido que lucía la guapa conductora no ayudó en nada a la situación, pues la pronunciada abertura que tenía en medio daba la idea de que, efectivamente, Carlos pretendía alcanzar a ver la ropa interior de su amiga. El presentador no tuvo más remedio que confesarles a su compañera que estaba viendo la tela de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron, no les quedó de otra que burlarse de la situación y decir que nada fue con mala intensión con acento agudo n.auk. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido. Ante el bochornoso momento que vivieron en medio daba de su vestido.